Hola a todos, soy Jonathan y bueno, he creado mi granja de huevos y he venido a buscar huevos, como podrán notar ya tengo 4, 5 huevos, quiero tener por lo menos 16 huevos y espero no perderme, sé que por allá es mi casa porque allá yo marqué con un poco de lava, y acá hay más lava bastante interesante, ¿no? voy a seguir buscando huevos acá están las gallinas y supongo que debe haber huevos estoy notando que las gallinas van donde hay agua porque donde yo estoy no hay ni una gallina, está lleno de ovejas y no me agrada nada ¿qué es eso que se está incendiando allá? no se ve de acá bueno, esto yo dejé marcando porque yo había venido por arriba bueno, vamos a subir nuevamente y hay algo que se está quemando ahí, creo que es un bicho ah no, miren ¿qué es eso? es un árbol, se está quemando está bueno, capaz que se quemó por esto bueno, voy a tratar de regresar a mi casa y reventar estos huevos me habría gustado, miren, allá está el mío qué manera más extraña de marcar la zona, ¿no? pueden ver ahí está mi casa porque está toda esa lava algo bastante interesante, ya que está esta música la lava que había cerca mío se secó no sé qué se hizo, ¿se formó un mineral? o no sé algo bastante duro, vamos a buscarlo, está por acá ¿por dónde está? bueno, ahí veamos, recuerden que había un poco de lava que yo lo mostré en el primer video bueno, ya encontré carbón había carbón acá, me puse a excavar y había carbón, y miren ahora esto ¿qué es esto? ya probé con el pico y no le hace nada, miren no le hace nada capaz que necesite un pico más duro, no sé, no entiendo bueno, vamos a ver voy a mostrarle la granja de huevos que fabriqué y bueno, tenía tres huevos, los reventé y no pasó nada así que ahora tengo cinco, espero que pase algo ya modifiqué todo esto, le puse hice una plataforma más grande, más plana ahora planto árboles, puse acá, miren más lava para poder guiarme si voy por allá y voy a esta plataforma, espero hacerla crecer todo esto no hay nada acá abajo y acá está mi granja de huevos la cual espero que me dé algo tuve que poner antorchas acá porque esto se me congelaba y bueno, crucemos los dedos, gente si me quieren deseen que me salgan huevos pollitos va, el primer huevo nada, segundo, tercero pollo, pollo sí, pollo listo, tengo un pollo no, no me digas que te caes no me digas que te caes no te caigas, no te caigas, no te caigas no está mal hecha mi está mal hecha mi incubadora no, se murió no qué mala onda loco, está mal hecha mi incubadora vamos a poner tierra ahí tierra acá, tierra acá está mal hecha mi incubadora tanto que me costó ese huevo y no se hizo tanto vieron donde me tuve que ir para buscar cinco miserables huevos está mal hecha esto el agua estática no sirve agua estática no sirve listo, vamos afuera qué porquería loco qué mal ahora le tenía que salir a buscar otra vez huevos ay, ¿para qué puse eso ahí? me estoy nervioso ya listo qué porquería loco, me da una bronca tanto que me costó tengo que tomar un camino ya se va a hacer la noche me tomo un día entero ir a buscar los huevos allá anda todo para nada ahí está las gallinas se van a venir para el med y ya fue o sea se van a ir al costado listo tiene que haber corriente sí o sí si no se mueren las gallinas bueno ya es de noche veamos cómo se hace el atardecer mientras trato de seguir haciendo esta plataforma en la cual me estoy por morir de hambre no puede ser por lo menos las ovejas acá está lleno de ovejas y no me da nada por lo menos las ovejas me dieron algo y como acá hace frío voy a tener que traer un poco de lava para poner ya estamos bueno voy a tratar de seguir haciendo la plataforma esta miren arriesgo mi vida a hacer esto bueno vamos a poner una acá otra acá otra acá me llego acá y se me cae todo encima me voy a nivel 5 ay casi me caigo acá y con este video despidiendo el amanecer me va el día en este ocaso crepúsculo no sé cómo se le llama me voy a despedir hasta un próximo video podré conseguir pollo y la arruiné porque no sabía realmente que con el agua estática los pollos se morían así que tendré que ir a buscar nuevamente en otro video más huevos y verificar si mi granja de huevos funciona o no nos vemos en otro video gente adiós siatepratugame.com.ar visite el blog